¿Qué había pasado con Mexicana de Aviación? Porque pues había un mensaje, había una declaración en torno a la juez que lleva el concurso mercantil en donde se abría Mexicana pues prácticamente para todos. Cuando se había nombrado en un primer momento como único y potencial inversionista el grupo BF International Mini Trader, concretamente a Iván Barona. El día de hoy nos acompañan personas de BF International Mini Trader. Estoy con Juan Manuel Romo, apoderado de BF International Mini Trader. Juan Manuel, bienvenido. Gracias, muy amable Luis. Y se encuentra también con nosotros Iván Barona, presidente de BF International Mini Trader. Iván, bienvenido. Gracias por la invitación y reiteradamente gracias a los escuchas. Vamos a intentar poner las cosas en claro ya, fundamentalmente. Una vez me ha comentado que soy el hombre de papel sin el nacer hombre de papel. Creo que se va a dejar más claro. Tienes, bueno, vienes aquí a esta mesa de Noticias MBS con una cantidad impresionante de papeles. Entiendo también por qué el mote que te dan Iván. Pero vamos a retomar, ¿qué fue lo que sucedió con el caso Mexicana? Primero, para el auditorio que no esté tan familiarizado con este asunto, ¿por qué una persona que viene del ramo minero está dispuesta a meter dinero en una aerolínea? ¿Por qué entrarle a la mexicana de la aerolínea? Correcto. Te había comentado en anteriores pláticas que hay un interés de la familia. De la familia BF va a una flora. Y de un grupo ya muy numeroso de buenos amigos que han compartido algunos ideales de ser mexicanos de tipo completo. Fuera de lo que pueda, para un poco posible. Deseamos, a través de un proyecto nacionalista, poder no solo mexicana, sino que tenemos algunos otros proyectos que toca una cuestión que se llama de Mueblo Orange. Para una producción de dinero de baja escala, no competir contra las grandes dineras de baja escala. Con productos básicos de gran demanda, gran demanda inclusive por parte estatal, puede ser lavadita. Hay otro interés en explotar también lo que ha dejado en la época de la colonia, que dejó ahí una gran cantidad de residuos escoriales, vamos a llamar. Porque no es escoriales, la escoriales no sirven para nada. En este caso son residuos escoriales que nos sirven, en esta ocasión nos van a servir para hacer una fuente importante de repago sobre este crédito para los mexicanos. Por eso van a ir banadas o más o menos. Alguna vez mencioné que vamos a pagar el crédito de mexicanos con piedritas. ¿Piedritas? Ya digo piedritas, porque son piedritas. Al final de cuentas, todos los minerales de estación que hay son piedra. El mármol que tenemos pactado se fue de ahí a Arabia, precisamente a aquel gran proyecto de la ciudad del sueño de Andurá y de los 5.000 vascacielos. Tienen una gran demanda. Muchos productos de cánimos. El mármol es de buena calidad, el mármol es de cánimos, está aplicado bien en el mundo. Tenemos dos grandes yacimientos de mano. Y tenemos también una parte importante de lo que van a necesitar en otros productos como madera preciosa para terminarlo. Esto es muy importante que te lo pregunte, Iván, justamente porque, bueno, tomamos en cuenta que esta empresa, BF, BF, International Money Trading, va a estar, de alguna u otra manera, garantizando el dinero que quieren ustedes en el BF poner para rescatar a mexicanos. Así es, así es. Ese es lo que distingue, ya por nosotros, en nuestra vista, a un grupo muy numeroso de 32 que ha pasado por ahí. ¿Qué distingue? Si mexicana no tiene una frente alterna de repago, mexicana, per se, no vuela. O sea, una mexicana con el proyecto que se ha dicho que está a prueba de balas, dijo por ayer que lo hizo, que está a prueba de balas, de 7 aviones de inicio a 39, si no es triste a cadenas, lo modificó a 51 aviones, no logra tener la captación de flujo suficiente para que mexicana se desarrolle a la dimensión que queremos nosotros. Es recuperar una mexicana de 100 aviones. Esa mexicana de 100 aviones, ¿por qué? Porque es para que el gran número de empleados, hoy por hoy, dos años de trabajar, recupere su trabajo. De otra manera, preguntas concretas, que hicimos dentro de esta auditoría de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Se nos mencionó claramente, bueno, que si ese es el proyecto y es el que están imponiendo propiamente, ¿cuál es la ventaja? Si estoy seguro que legalmente se pierde por lo menos un 38, 40% que hemos firmado de rutas, si es no, si no, si no, de trabajo, ¿no? Y se me contesta, sí, efectivamente, no se pierde el 38, 40%, se pierde el 50% de las rutas. Entonces... ¿Y esta ruta de dos puede ya recuperar? Y ahorita está recuperada, ahorita está recuperada. Se hizo el trámite en la estancia que hemos tenido un poco, un par de meses. Se recuperaron las rutas, los slots, ya están las cartas promisorias de SCT y de ICM y demás, donde estamos todos los que se mecanismos. ¿Cuál es la parte difícil? Es cierto, que se dice, ya tienes todo lo que es la parte de horario de despegue, de despegue, de despegue, los famosos, ya tienes las rutas, pero hay un proceso de desahucio para desalojar a Mexicana de Aviación, a todos, desde mostradores, posiciones en el aeropuerto, incluyendo MRO, que estás gestionando. ¿Es el MRO? MRO es el Centro de Mantenimiento y Reconstrucción, que es la base de mantenimiento número uno en América Latina. ¿Y esa pregunta está funcionando? Esa que estaba funcionando, y lo mexicano va en la terapia. Está funcionando, pero estaba funcionando de tal manera, con la eficiencia, que era la que aportaba durante estos dos años, el dinero con lo que estaba operando Mexicana de Aviación, sus huevos, salarios, la gente que estaba trabajando. Y, inclusive, alcanzaba para estar liquidando de ahí lo que eran los compromisos con jubilados. Son una serie de cuestionamientos que yo me hago hacia dentro de mí mismo, porque siempre que me acerco formalmente y comenzamos a regularizar las cosas, donde hay una comparecencia, donde se verifica la existencia legal de ese instrumento, que es caso, que es caso, donde también incluimos una importante fianza para poder hacer frente a terceros y vayamos a tener que discutir en otro ámbito algunas cosas que no hemos encontrado que estén muy de acuerdo. Una de ellas, supongamos, es la creación de crédito público. El impuesto es el más fuerte de la cuestión impositiva que tenemos a cargo ahorita, viene de un problema de impuestos retenidos no enterados. Ok. Entonces, esos no son impuestos que hayan derivado de la operación propia de la empresa, sino los retuvieron y alguien no los enteró. No va a ser señalamiento. ¿Impuestos retenidos no enterados? Si hay una cantidad que se pudiera hablar... Importantísima, importantísima, importantísima. Hablamos más o menos que un 67, 80%, del 67, 80% de lo que se exige como pasivo hacendario, es de... Es no enterados. Es de impuestos retenidos no enterados y otras cosas, ¿no? Bueno, para que lo entrenamos un poquito mejor en la auditoría, impuestos retenidos no enterados, huele a tránsito. Vamos a decirlo de una manera un poquito más abierta. Pero bueno, ya tendrá que ser en su momento, cuando las cosas puedan hacerse públicas, cuando nos enteremos de qué estamos específicamente hablando. Ahora, a ver, el asunto mexicano es extremadamente técnico, es extremadamente complejo. Para que todos podamos entenderlo claramente, vamos a irnos un poco más allá en la historia. Cuando ustedes se manifiestan desde el primer momento interés, empezado en BF International Mining Trader, en entrarle al caso mexicano de aviación. Llega Meda Atlántica, llegan algunos otros grupos, etc. Ustedes, inclusive, pues una vez que se le otorga Meda Atlántica, se entiende que no habían ganado nada. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue esto? Ah, eso es algo muy curioso. Meda Atlántica, hablo de Meda Atlántica México, Meda Atlántica Europa, como se le llamaron. Se deriva de personas que estuvieron colaborando con mi grupo, que tenían únicamente una determinada acción con nosotros. O sea, Meda Atlántica, ¿quién era de ustedes? Martín Madero, no. Martín Madero, Margarita del Villar, y Cristian Cadena, y Miguel Orozco, en algún momento, con la excepción de Miguel Orozco, que ya había tenido algunas diferencias de con él, estaban para cuestiones muy específicas. Martín Madero había ofrecido intermediar con uno de los bancos acreedores por tener muy buena relación con ellos y poder llegar más rápido a una regla. ¿Por qué? Porque también en el caso de los bancos acreedores hay diferencias. Del banco, del banco MEX, se supone que está pagado. El crédito se pagó con un pedicomiso que estaba como contra garantía. Entonces, no se debe la deuda formal como lo tienen planteado. No se puede plantear. En el caso de Manorte, que es en el caso de Ginter, venía Martín Madero, por cercanía, que me consta, que me consta, por ser con más importantes, justamente los dueños de la empresa. Y el grupo de Manorte. Me ofreció que él podía servir de intermediario para poder llegar a rápidos acuerdos, llegar a... Con Manorte. Con Manorte, con todos esos acreedores, yo le llamo los cuatro preferentes, ¿no? Que son... ¿Cómo parece que son los preferentes? Hacienda, Banorte, Banomex y Aza. Banomex y Aza. Y Aza, que es aeropuerto. Aza, que es aeropuerto y le incluye también a IA y C. Entonces, Banorte también tenemos ahí una diferencia de lo que el concurso se nos reconoce legítimo a lo que después se vino dando. Porque ellos tomaron un dinero cambioso, un millón, un millón, un dólares, de un fideicomiso garante donde caía todo el dinero de las compras que hicieran con tarjetas de boletos. Entonces, se tomó ahí un dinero, se hicieron varios pagos y conciencia de reconocimiento porque el arrego total había, no en este caso quita, sino había varios reconocimientos, más lo que se autocobraron para llamarlo de rueda. O sea, ¿se lo cobraron a los chinos? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se hizo garante, nada más que no se dieron las condiciones para que los estupeganse públicos. Pero de ahí fueron sacando el dinero. Ahí lo sacaron, de un solo golpe lo sacaron. Ahora, tú, Iván, ¿tenías entonces una relación con Meda Atlántica? Con ellos. Después formaron Meda Atlántica al vapor. Se me da cuenta que le hicieron para comprar mexicanas, según... Para comprar mexicanas, pero todavía no acabo. Entonces, cuando viene el cham, el maestro cham, y ya viendo la negativa formal, el famoso 11 del 11 del 11, de recibir el dinero, que eso lo puedes consultar, ya se ve con la corteira de los secretarios que me hay que decir, el dinero en la mano, con un alto funcionario de un banco del más alto nivel europeo, con la pluma en la mano, con la manera de transmitir el dinero ese día, condicionante, que precisamente estaba todo tan revuelto, tan poco claro, que la condicionante dictada por el señor Marco Chamacera, simple y sencillamente que la recibiera en presencia del señor secretario de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Ese día, por mala suerte, vino el accidente del helicóptero, y ese día, 11 del 11 del 11, no tuvimos más que inicialmente una negativa de aceptación de los puntos de dinero. Después tuvimos un trabajo arduo para llegar a 11 del 11, propiamente a 11 puntos de acuerdo, en donde sí se comprometen a regresar todo esto. Ya no puede regresar Michael Chamacera si nombra a un personaje de un buen despacho para que se encargara de hacer el depósito de dinero en su momento. Obviamente no se dan las cuestiones de garantía, ya que no iba a recibir el señor secretario. Se pedía lo mismo que estaba pidiendo ahorita. El tracto sucesivo, desde luego a posadas, hasta la misteriosa negociación última de mil pesos. ¿De Penedor Ocá? ¿Por qué? ¿De Jorge Gastero? ¿De mil pesos? ¿De Jorge Gastero, aparentemente? ¿De quién es? ¿Quién tiene? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. No hay documento. Nadie sabe. Nadie sabe que parte de lo que es el misterio de todo esto. Esto es lo que se maneja como recorte, porque ante la necesidad de depositar el dinero ya, como diera lugar antes de finalizar el año, se hizo lo que llaman allá, propulsamente un compliance para la cuenta y cómo se iba a hacer la operación. Entonces, obviamente, aquí va a ser el receptor de la compra de intercursos. El Tenedor acá, como propietario de... ¿De las acciones? De nuevo grupo de aeronáuticos. Tiene razón ahí. Muy bien dicho lo de las acciones del nuevo grupo de aeronáuticos. Pero no tiene a la mano ni a la vista las acciones de las empresas como que no se han agotado para ver si necesitan la aviación, necesitan la luna, necesitan la luna, necesitan la luna y en la red. No están... Esas están firmoradas en Banorte. O sea, son de un sistema de garante, ya vencido, totalmente vencido. O sea, no están a la mano. Te han puesto siempre a la vista las acciones del nuevo grupo de aeronáuticos. ¿Y esas acciones sirven de algo si no tienes las otras? No, no, claro. No sirven de nada. No sirven de nada. No es papel, es que no hay nada. Es la piñata, y esa piñata se va a romper. Lo importante es el contenido. Y el contenido es el que, hasta el día de hoy, no ha sido posible, ni que nos lo muestre en su totalidad, ni que sepamos ¿cuál va a ser la operación para recuperarlas y generarlas a la vista? A ver, bueno, vamos a hacer una pausa en este sentido para tratar de que lo podamos comprender muy bien, porque es bastante enredoso el asunto. Estamos hablando de alguien que nos vende un coche. Y nos dicen con el coche, a ver, tú vas a tener el carro, pero nunca te voy a enseñar ni el motor, ni el color, ni te lo voy a mostrar, la ciencia cierta, y como que ahí hay una foto. No solo eso, está el peñado. Y el carro está el peñado aparte. El carro está el peñado. Y no sabe ni a quién. Y no sé ni a quién. Y los papeles no los tienen, los de propiedad. O sea, las acciones que te legitimen, el contrato que te legitima, como ven, el puro contrato que te legitima como ven, por eso te pide el trato. ¿Cómo llegó a venderse mil pesos? Es la pregunta que a cualquier extranjero que va a venir a invertir, en el caso de estas personas, 680 millones de dólares, no los 500, 680 millones de dólares. No te pregunto. No quiero saber si tiene toda la legalidad de vendérmela, porque es muy misterioso en cualquier otro lugar que sería desolpecho. El trusismo total, el hecho de que una empresa de aviación se le diera un 10 pesos. Sí, claro. Y las acciones que en su momento también habrá dicho las terapias que no, pues que no las valían. Dijo el año pasado Dionisio Pérez Cácomé, los pasivos de Biscana ya valen más que los activos. Ya está, pues, prácticamente desmoronada la empresa. Se cuidó mucho de hablar concretamente de una quiebra como tal, pero ¿es cierto? Esa información me encanta que tiene, la Secretaría de Hacienda. Mira, hay una cosa importante. Yo creo que Americana lo único que tiene son sus intangibles, los cuales no puedes valgar. Americana, su estructura de vuelos era 60-40, 60 internacionales, 40 nacionales. Como tú sabes, las rutas nacionales puede llegar cualquiera. Simplemente, tú sabes, dos puede ser. Puedes dar ese servicio. El cambio, las rutas internacionales, no. Hay convenios bilaterales, multilaterales, depende del país, donde son dos a dos, o sea, dos líneas entran a México y dos líneas llegan al país. Ok, lo sé cuente. Esto es lo valioso. Mexicana tiene 91 años y esto le permite, hay un derecho de la buena orillana, que es el más antiguo, le permite tener esas rutas todavía. En el extranjero, a Mexicana le han reservado todas sus rutas y todos sus slots que están guardados. Es la parte más valiosa, pero no es cuantificable, no está dentro de los activos de Mexicana. Y la otra parte, sumamente valiosa, la más importante, es su gente. Tú quieres armar una empresa mañana, por más dinero que tengas, vas a necesitar sistemas, capacitación, organización, experiencia, certificación y diversas profesiones. Hoy están guardadas. Eso es lo que vale de Mexicana. Y un punto por ahí que decía Iván, que es el del MRO, que es la base de mantenimiento que es la mejor en Latinoamérica, eso es lo que tiene Mexicana. Hacia allá tendría que ir a inversión, pero esos slots, por ejemplo, esas rutas, eso es tangible que nos dices, Juan Manuel Rojo, ¿a quién le pertenece? ¿A quién se lo vas a comprar Iván? Bueno, eso, 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 eso. Es que es parte del problema. Eso está concesionado. Eso está concesionado. Ya tenemos la documentación que acredita el compromiso de comunicación y transporte de este nuevo gobierno de regresarnos de todos los dos y todas las rutas. Algo muy importante adicional que es las producciones dentro del aeropuerto. Precisamente por ese derecho de la vuelo, mi cana de aviación tenía los lugares más cómodos para el pasaje. Se quita de lo que es la sala B, nunca en posición remota, yo nunca tomé un gobierno mexicano en muchos años que me pusieran en una posición remota donde no era de estar esperando una sala móvil o cualquier cosa así. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos y seguimos hablando del tema mexicano de aviación. Oye, a usted le pregunto 5166125, ahí le va a den 5166125 en mi correo electrónico luiscárdenas arroba mbs.com Le pregunto hoy sobre el caso mexicana, qué opina, qué es lo que está sucediendo en este asunto, cómo lo ve desde su perspectiva. Ya le nos preguntamos sobre mexicana 5166125 en mi correo luiscárdenas arroba mbs.com Una con 58. Escucha a Luis Cárdenas, estamos en el 102.5 de MBS Radio, estamos contigo. Para ti que buscas una cantina original, un gran ambiente, excelente comida, una excesa barra internacional, un destino, un destino, un destino, ven a conocer nuestro nuevo menú cantinero. Gracias. 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 Denuncias, comentarios, teléfonos 51661025, en el interior, 08002021025. Dos de la tarde con 12 minutos. Bueno, seguimos hablando del caso mexicana de aviación. Yo le quiero contar una anécdota que a mí me sucedió y que me gustaría compartir con Juan Manuel Romo y con Iván Barona, porque a lo mejor tiene que ver con este asunto. Hace mucho tiempo dentro de algunas oficinas que teníamos, llegamos a una casa y ahí íbamos a hacer las oficinas y contratamos un servicio de internet y de televisión y nos decían las personas cuando hablamos con la compañía de cable, oye, quiero que me traigas mi internet y mi televisión para la oficina. Me dice, sí, con mucho gusto, pero primero tienes que pagar la deuda de la casa. Yo le decía, oye, pero es que la casa es retada, no es mía y quién debe, tú no tienes el dueño anterior. No, 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 no. Si quieres internet, tienes que pagar primero la deuda de la casa. Bueno, se llegó a un acuerdo y se hicieron algunas otras cosas, pero estoy entendiendo que algo así pareciera que está sucediendo con este asunto. O sea, antes de hacer el contrato, tienes que pagar otras deudas. Antes de hacer una cosa, tienes que hacer, tienes que pagar cosas que tenían que ver con otro tipo y no hay claridad en lo que está sucediendo. Hemos hecho varias analogías. El caso de un coche, nos decía Sibar, no sabes bien a bien qué color es, no sabes bien a bien cómo está el motor, pero aún no sabes de quién es el coche y está empeñado el coche. Está muy, muy, muy caótica. Me di un déjà vu con el exsecretario del trabajo. Ah, caray, a ver. Exactamente, fue un primer día. ¿Javier Lozano? Sí. ¿Así les dijo? Sí, sí, claro. Primero pones el dinero. Y luego vemos. Y luego vemos. Sí. ¿Y quién te va a regresar o garantizar una inversión? No. Hablamos de una inversión de mínimo 300 millones de dólares. Si fuera mi capital, mi patrimonio, probablemente podría ser de que yo diera el dinero y después me personaba yo a ver cómo me va. El problema es que de acuerdo a la legislación internacional después del 9-11, que cuidan mucho y tan importante de dónde viene la procedencia del dinero como a dónde se aplica. Precisamente para que no se genere de ahí fuentes de financiamiento para terrorismo o algunas otras actividades criminales que lo llaman. Hay toda una ley que es el acto de pacto. Sí, para que el dinero... Aunque yo quisiera decirle al señor, bueno, ya aquí está. No me entregan mexicanas si no pago yo los impuestos que son productos de algo irregular para decirlo de la manera más decente. Permíteme sacarlos de ahí porque es la única manera en que me den mexicanas. Pues es imposible porque no puedo destinar dinero limpio para pagos de una actividad que es producto de un ilícito. Ahora puede haber dinero que es limpio pero en este trayecto va a parecer dinero sucio y en lo que eso sucede vas al voto, Iván. No, en primera no me da tanto temor así de irme tan espontáneamente al voto. Sería un proceso. En los tribunales internacionales sí nos escuchan, sí nos permiten... Sí, tarda en llegar al tribunal internacional. Luego aquí se tarda mucho en meter una aerolínea pero meten a la cárcel a la gente bien rápido. Bien rápido. Sí, ya te dije otra vez a lo mejor me voy pero ni modo ahí me llevarán mis cigarritos. Bueno. Lo que te quiero comentar entonces ni siquiera queriendo yo que eso sucediera lo puedo hacer. El dinero lleva un etiquetamiento perfecto viene una administración totalmente transparente a través de un fideicomiso donde el propio banco se va a volver el inspector de que todo el dinero llegue a los destinos que están. Como de una manera muy sencilla hay una cuenta concentradora la cual maneja todo el dinero todo el dinero de la mexicana de aviación todo el que ingresa más el ingreso de crédito y todos los compromisos que se tengan formalizado van a ser fondeados por cuentas aparte en lo cual todas las noches se va a pulverizar el dinero hacia las cuentas de acreedores en vía directa para que no haya la cuestión de discrecionalidad en ningún momento de manejo de los recursos. Ahora, entiendo por lo que nos dijiste en la última conversación que sostuvimos que fue el pasado jueves que querían pues no sé si hacerte depositar en una cuenta que te iba a meter en problemas que no estaban garantizando el dinero para lo que era a ti te pedían 100 millones de dólares ¿para qué era original? 100 millones de dólares en el escrito lo dice claro por aquí está el día 15 el de la asignación del día 15 el dinero viene claramente para a ver, dice aquí textualmente en esta asignación el 15 de octubre de 2012 ante el persistente interrumpido interés demostrado a plenitud por Iván de Jesús Alex Barona y BF International Mining Traders Sociedad Anónima de Capital Variable se designan estos como únicos y potenciales inversionistas de compañía mexicana de aviación aerovías caribe y mexicana MRO controladas todas Sociedad Anónima de Capital Variable a través de la controladora Nuevo Grupo Aeronáutico Sociedad Anónima de Capital Variable dentro del plazo señalado exigen poner a disponibilidad 100 millones de dólares visibles en un ente financiero nacional de la elección del inversionista y etiquetado de forma particular para adquirir y capitalizar compañía mexicana de aviación Sociedad Anónima de Capital Variable y sus filiales a ver, entiendo que es adquirir y capitalizar así es así es precisamente en el momento en que pido unos recursos este primer anticipo de recursos que está en condición no estaba siguen condicionados a que tengamos nosotros la certeza de que para que tengan disponible ese dinero vamos a tener los papeles mundiales de los que ya platicamos hace rato le hacen por ahí una inspección que se llama composamente un compliance es meterlo a un riguroso en calificación de quién quiénes somos quién es la empresa quién lo va a recibir cómo ya no puede haber de manera sencilla la apertura de una cuenta inclusive en México si tú aperturas una cuenta ahora te van a visitar a tu casa para consultar que es tu casa te van a entregar la chequera en propia mano en tu casa esos son los sistemas que dan para evitar el lavado de dinero en este caso la única posibilidad existente ante la situación sui generis de la cuenta que nos asigna esa cuenta que va a una empresa que es ficticia no existe pero se menciona como SADCB podría haberse mencionado cualquier otra cosa pero ya como una SADCB tiene una excepción muy especial para los que ha aplicado el good deal después vota también de que el RFC si es el RFC de Mexicana pero no el nombre de la empresa pero no el nombre de la empresa pero lo más grave del asunto es que en donde dice giro o actividad de la empresa se menciona liquidación a creadores entonces no concuerda con la petición de que los 100 millones es para compra capitalización compra y capitalización de la empresa hace un momento me mostraste Iván esta ficha de depósito que está dentro del acuerdo de confidencialidad en el cual se encuentran inmersos y si en la ficha de depósito se aprecia liquidación de acreedores pero hay algo más grave no está la firma de ningún funcionario del banco ni en el contrato ni en nada de las fichas de registro de firmas ni en nada entonces no le dieron validez ese contrato yo pregunté ese día muy claro ante la necesidad de hacer lo que corresponde a lo que estamos ofreciendo desde hace buen tiempo que es un esto depósito o sea una esto que si funciona en cualquier parte del mundo con seguridad para las partes el dinero no se libera si no están dadas las condicionantes pero el dinero también está seguro y no tiene vía de vuelta obviamente siempre por un tiempo determinado no queda eternamente amarrado por si nunca llegan las condiciones no se lo podía retirar ofrecimos ese tipo de depósito fue cuando dijeron que esta cuenta cuando presenta el personal de HSBC yo pregunté claramente que no quería investigar como lo habían hecho pero que si eso era similar a una SPACO entonces es una SPACO contraje de charro hasta contraje de charro porque la vi rara desde el reinicio la vi rara pese a no tener conocimiento así como un experto bancario pues si tiene trato uno en esto de los negocios internacionales y sabía que tenía alguna rareza contestación pasa perfectamente bien y aquí es depositable lo que tú necesitas entendería que no sé no te quería jugar algo con esa cuenta con ese depósito no quiero no quiero especular no quiero especular siempre y sencillamente dar claridad a tus radioescuchas del mito de no lo tiene no lo quiere depositar no es imposible depositarlo en los dos términos que se nos dieron porque el otro término de la cuenta del banco que yo quiera si estaba la alternativa pero igual etiquetado para mexicana una cuenta de cheques etiquetada para mexicana yo quisiera saber quién del público aún con buenas relaciones en el banco puede etiquetar un dinero en una cuenta de cheques que es una cuenta con dinero a la vista que la legislación mexicana no permite los depósitos descondicionados es el caso que te ha sucedido a ti Barona pero entiendo también que con esto no le convendría bueno para empezar no le convendría a muchos inversionistas en darle al tema ya de entrada todo aleja aleja de momento la poca transparencia todas las cuestiones misteriosas en el asunto alejan a cualquier inversionista pero esto le pasaría a cualquier otro entonces pues permíteme dudarlo puede o no permíteme dudarlo no le ha pasado he dicho no les ha pasado a Cristian Cadena le entregaron la empresa salió inclusive en todos los medios de comunicación habidos y por haber cuando titular en aquel momento el juez Felipe Consuelo en su momento dice ya hay nuevos dueños de mexicana si se anunció hicimos la cobertura en vivo y en Xola y en Xola y Eje Central hubo un entusiasmo desmedievo hubo lágrimas hubo esperanza hubo muchas cosas que yo tristemente no pensé con ellos yo estaba atrás estuve viendo y se me hacía un acto criminal porque si quienes son Cristian Cadenas un buen asalariado pero asalariado Martín Madero no puedo pronunciar pero no creo que tenga las capacidades para comprar Martín había muy buenas relaciones con su y que lo conoces bien porque estuvieron contigo claro lo conoces de muchos años de muchos años entonces se la dieron a ella pero ya se la no a ella se la dieron a Cristian Cadenas ni siquiera respetaron la parte la parte de que era Med México le le quitó las piedras del camino a Med Europa y cuando Med Europa o sea dicen que el que traiciona a veces traicionaba algo así es un juego de palabras entonces aparentemente si lo vemos hay una traición de ese grupo hacia mi grupo una simbiosis de Med América y de repente hicieron dos hicieron dos entonces hicieron dos lo más raro del asunto es las irregularidades vamos a llamarlas irregularidades porque no soy abogado vamos a llamarlas irregularidades pero Med Atlántica tampoco lo tiene ahora eso es a lo que voy no lo tiene ahora pero lo tuvo como propietario el señor despachaba a ver cuando Med Atlántica lo pudo pudo haber levantado esto o sea tú qué hubiera pasado si Iván Varona estaba en el lugar donde estuvo Med Atlántica si estuviéramos volando mucho antes de Med Atlántica podríamos ya estar volando porque todo esto entenderás que los que los inversionistas los fondeadores y todo nos tendríamos que retraer como se han retraído muchos irse a su casa a buscar otro nicho de negocio aquí el entusiasmo del señor Chamas junto con otros dos fondeadores junto con otros dos fondeadores ha sido tal por el proyecto en sí como está constituido cuáles son las fuentes de repago realmente la bondad es de permitir que Mexicana utilice todo su flujo para que crezca de manera vertiginosa en muy corto tiempo por eso hablamos de un proyecto de 75 a 100 aviones en 18 meses tenemos la la parte que sustenta todo una serie de bienes de bienes que en el transcurso de la vida voy adquiriendo y voy a ser muy sincero como lo fui y lo he sido siempre por sentado una oportunidad de comprar terrenos estos de desgracimiento de mármol como garantías para el transporte que financiábamos y demás y se quedan únicamente como garantías pues ahora le vemos una ocupación porque precisamente ese es el inicio voy a buscar financiamiento para las minas con respaldo en las minas y no había apoyo lo dijo el señor Chamas en la conferencia de la prensa que dio a todos los medios que para alguien que está miles de kilómetros no es garante porque normalmente en México yo sé de que la tierra es de comunal y equilataria efectivamente tú denuncias y si tú denuncias y eres propietario de lo que tiene el subsuelo y ahora con toda la situación que está de riesgo pues si no te dejan sacar el mineral aunque sea tuyo tenga los derechos de explotación tienes problemas y si tienes problemas al impago que vamos a hacer pero ya hecho después en una cuestión de ingeniería ingeniería financiera todo lo que te estoy diciendo la varita para penas el mármol que se va para allá para para Abu Dhabi la cuestión de acero estructural que también vamos a exportar la cuestión de maderas preciosas que se usan mucho para allá que se va a exportar y demás aunque alternan una serie de seguridades para para el que va a prestar los servicios seguridades totales independientemente de que una empresa de aviación produce un flujo fabuloso de dinero le pasó le pasó entonces ya a Meda Atlántica y no les no les ha pasado aún a ustedes todavía no es batalla perdida no de ninguna manera para nada contrario yo creo que estamos cada vez más cerca estamos a voy a decirlo como dijo Juan Manuel otra vez un poco molesto soy irritado en la sala del culto del mexicano y tengo que hacer la anécdota porque también es muy anecdótico Juan Manuel que propia Juan Manuel ¿qué? Juan Manuel Romo ah Juan Manuel tú como lo dijiste tú Juan Manuel que pocas veces se exalta se exaltó como es posible que pongan en riesgo el bienestar de doscientas y tantas mil familias y de ocho mil quinientos trabajadores por una carta necesitamos una carta vinculatoria era todo lo que necesitamos el día tres de diciembre presenté y está recibido lo que viene siendo una cuestión de informe de solvencia donde tras los requisitos que pide la ley de aviación y dicho por el mismo abogado que tenía Dionisio Terescal como empresario ya sobradamente está aprobado tú este este que me estás dando es informe de solvencia informe de solvencia que es una solvencia para una persona física es todo lo que tiene contra todo lo que debe y forma su patrimonio entonces eso es todo lo que debo contra todo lo que tiene entonces eso da una cantidad sobradamente garante para lo cual eso es comprobar tu solvencia no necesitas tener maletas de dólares guardados en un clóset esto aparte hoy día de hoy es un delito y como se necesita en dólares ya no puedes funcionar con efectivo ya no puedes ir a comprar una casa con efectivo entonces lo que lo que va lo que viene para mexicana y lo que viene para Iván Barona concretamente pues yo digo que estamos yo hago tú crees que estás cerca yo hago una mención en este otro en este otro que fue una fíjate todo esto para decir estamos cumplidos o sea lo único que nos pueden exigir es la solvencia el demostrar que tenemos los fondos los recursos y procedan de un fin lícito para poder replotar mexicana nunca he dicho que tengo en mi chequera ni están en mi clóset si simple y sencillamente logramos entusiasmar insisto tres fondeadores y los tres están listos cuando me dicen es que no está etiquetado está más que etiquetado cuando se pasó el International Bill of Exchange por la frontera ya venía ya venía desde ahí desde ahí etiquetado formalmente para para este fin de la adquisición de la empresa inclusive en el momento en que hacemos la internación legal al país de ese documento se da con ese razonamiento que entra para capitalizar mexicana para la compra de capitalizaciones no de los programáticos y todo eso necesitas que el gobierno bueno que mexicana que quien tiene que dar el tracto sucesivo quien tiene que hacer eso el tracto conciliador pues se supone que el conciliador debe de entender o el juez el juzgado o el juez el responsable del concurso además hay algo importante tienen que decirnos cómo está el concurso ¿cómo lo sabemos? ¿no lo saben? no no sabemos cómo está el concurso ¿sí? está firmado no está firmado a ver tú vas a comprar ya lo dijiste el Volkswagen el coche lo que sea no sabes qué vas a comprar no sabes cuánto te va a costar ¿sí? hasta que no pongas una cantidad exhibirla no disponible no lo dice disponible bueno ese ha sido mi problema exhibir exhibir la cantidad se pidió disponible o sea tiene que estar disponible 100 millones de dólares es lo que entiendo para que veas cómo está el asunto claro pagar por ver pagas por ver pero lo que estamos viendo como puedes ver ahorita pues algo que no le da mucha seguridad todo esto significa algo que es bien importante mencionarlo no existe una política nacional de aerométrica no existe no se ha dado hay cosas que no no logras entender ¿sí? aerométrico es otro punto importante creo que valdría la pena con el caso de mexicanos como lo estamos haciendo hoy el nuevo gobierno ha dado facilidades para para poderlo hacer simplemente diríamos coincidimos que el gobierno no debe salvar a mexicanos el gobierno tiene recursos para otras cosas pero que permitan hacerlo ese sería básicamente el punto al que tendríamos que atacar nosotros bueno Juan Manuel Romo quiero agradecerte mucho el día de hoy que hayas estado aquí con nosotros Iván Barona estamos a punto de concluir en tiempo ¿cómo concluís? pues ¿cómo concluiría? con una petición muy sencilla lo único que hemos pedido toda la vida tanto al juez rector anterior a la juez actual y a todas las autoridades apeguémonos al librito nosotros si se aplica a toda conciencia nuestras leyes nuestras normas estoy seguro de que ante la pasarela abierta hoy día sí seremos triunfadores creemos que tenemos algo más que ofrecer precisamente esas cuatro capacidades necesarias para la obtención de la OCE que otorga la SCT si nos abocamos a que se aplique la ley pero la ley para todos igual porque existe en la apertura del concurso no sé si lo leíste existe que para los demás entonces sí lo pueden exhibir en el extranjero y va a estar ¿y para ti no? pero para mí no para mí no se vale entonces si vamos a una pasarela donde inclusive ustedes como medios participaran en una pasarela donde expertos no personas que no dudo la capacidad de los jueces que se aplique la ley pero sí de su capacidad para ver una cuestión tan difícil como es la aeronáutica como son las finanzas esos volúmenes las normatividades internacionales que rigen y sería importante que se hiciera realmente obviamente con rectoría del juez del concurso con la la autoridad más importante en este caso que es comunicaciones y transportes y los expertos que tiene y ante los expertos y esos jueces pudiéramos saber cuál es la mejor opción yo lo he dicho siempre si hay una mejor opción pero todos tratados igual si exactamente que bueno para el mexicano que bueno para el país pero que se muestre bueno pues Iván Marona seguimos en comunicación como no muchísimas gracias por estar aquí con nosotros claro que sí gracias muchas gracias hasta luego gracias 2 con 24 regreso aquí para las cortadas René Ulibarri muchas gracias a MBS y a Luis Cárdenas hasta luego escucha esto esto este este